Hamas ha dado una respuesta favorable a la aprobación en la ONU de una resolución presentada por Estados Unidos para impulsar un alto el fuego en Gaza, en lo que el secretario de Estado estadounidense calificó como una señal esperanzadora. Pero el propio Blinken, de visita en Israel, dijo que los mediadores todavía están esperando una respuesta formal de los líderes del grupo islamista en Gaza. Y mientras Blinken visitaba este martes Tel Aviv, la ONU dijo que tanto las fuerzas israelíes como grupos armados palestinos podrían haber cometido crímenes de guerra durante el operativo israelí que liberó cuatro rehenes y dejó 274 palestinos muertos el fin de semana.